Música Ha llegado el momento de actualizar el estado de las carreteras españolas con la colaboración de Waze Música Muy buenas tardes y bienvenidos Hoy es miércoles 4 de mayo de 2022 Son las 4 y 46, las 3 y 46 en las Islas Canarias Estás en el boletín de tráfico de Ocio News Que además nos puedes también disfrutar y ver en directo aquí en Ocio News Música Música Y empezamos con la información del tráfico Por Cataluña con circulación fluida en estos momentos en general Si nos acercamos a la provincia de Barcelona podemos observar como la circulación se encuentra fluida Algún pequeño punto de tráfico ligero o moderado en la B20 o en la C35 o B23 Pero nada, fuera de lo habitual a esta hora de la tarde Tenemos un accidente reportado hace 56 minutos en la AP7 salida de Barcelona Polígon Can Massagué Que ha sido reportado hace 56 minutos y nos está reportando un poco de tráfico ligero Seguimos ahora nos vamos hasta la provincia de Girona con circulación fluida en general También tenemos circulación fluida en la provincia de Lleida Y en la provincia de Tarragón a circulación fluida con un accidente en la AP7 cerca del Nou Vendrei En este caso ha sido reportado hace 7 minutos y está reportando tráfico ligero Nos adentramos en la ciudad de Barcelona Vemos como la circulación se encuentra fluida con puntos de tráfico moderado denso Con un accidente reportado hace 37 minutos en la Avinguda Meridiana por el usuario Juprince Este accidente está reportando tráfico de nivel ligero El resto de la ciudad de Barcelona, circulación fluida con algunos puntos de tráfico moderado Que es lo habitual a esta hora de la tarde Momento para irnos hasta la Comunitat Valenciana con circulación fluida en general Con los accesos a la ciudad de Valencia ligeros Puntos de tráfico ligero moderado en la V30 entre Valencia y Cuadepublet Y entre Paterna y Cuadepublet También tenemos circulación fluida en la región de Murcia y en Andalucía Con los accesos a Sevilla fluidos Encontramos con un accidente en la A49 cerca de Umbrete en Sevilla Este accidente ha sido reportado hace 8 minutos Nos está reportando tráfico ligero En Extremadura presenta circulación fluida Castilla, La Mancha y Aragón también cuentan con circulación fluida Con un poquito de tráfico ligero en la A2 cerca de la urbanización de La Muela Del resto circulación fluida Navarra y La Rioja cuentan con circulación fluida a esta hora de la tarde Así que nos vamos a la Comunidad de Madrid Vemos como la fluidez en la tónica dominante Con un accidente en la salida 14 de la M40 Salida de Vicálvaro Donde podemos ver que ha sido reportado hace 43 minutos por Pedro Boza Manzanares Esta accidente está reportando tráfico de nivel ligero Es lo que hace referencia al interior de la ciudad de Madrid Vemos como la circulación se encuentra fluida Con algunos puntos de tráfico moderado dentro Lo habitual a esta hora de la tarde Es momento ahora para irnos hasta la Comunidad de Castilla y León Con circulación fluida En el norte Galicia y Asturias presentan circulación fluida Cantabria y el País Vasco también cuentan con circulación fluida Ahora es momento para irnos hasta las ciudades autónomas Tanto Ceuta como Melilla Este accidente ha sido reportado hace 25 minutos en ambos sentidos de la marcha Este accidente ha sido reportado hace 25 minutos en ambos sentidos de la marcha Y nos está reportando tráfico de nivel ligero En las islas, las Islas y las Baleares presentan circulación fluida Las Islas Canarias también cuentan con circulación fluida Ahora es momento para irnos hasta las ciudades autónomas Tanto Ceuta como Melilla presentan circulación fluida Seguid la información del tráfico por hoy ¡Feliz día! Y hasta aquí la información del tráfico con la colaboración de Waze ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!